¿Qué hace que el Red Bull RB19 sea tan dominante? La aerodinámica, ¿verdad? Bueno, sí y no. No es ningún secreto que el Red Bull produce una enorme cantidad de carga aerodinámica, y sigue siendo eficiente aerodinámicamente dada su gran velocidad en línea recta tanto con DRS como sin él. Pero hay algo más que es clave para el nivel de agarre que produce. ¿No estás convencido? Bueno, el año pasado, en una entrevista con Mark Hughes de The Race, la leyenda del diseño de Red Bull, Adrian Nui, hizo la sorprendente revelación de que su enfoque era la suspensión delantera y trasera. Es una pista sobre un aspecto clave que ha hecho que tanto el Red Bull del año pasado como el de este año sean tan fuertes. Y basarse en la plataforma aerodinámica del año pasado ha ayudado a Red Bull a dar este año un paso más grande en cuanto a rendimiento respecto a lo que sus rivales creían posible. Pero aunque la atención se centra aquí en el diseño de la suspensión de Red Bull, no se trata de los niveles de agarre mecánico. Todo en un coche de Fórmula 1 está conectado cuando se trata de rendimiento y, por lo general, no es una única cosa. Pero el hecho de que Nui, posiblemente el mayor genio del diseño de la Fórmula 1 de los últimos 30 años, reconociera la importancia del diseño de la suspensión apunta a un aspecto clave de la ventaja de Red Bull que sus rivales han pasado por alto. Se ha hablado mucho de que Red Bull ha dado con el concepto de coche óptimo para este reglamento. Se habla sobre todo de las rampas descendentes en los pontones que la mayoría de los equipos de la parrilla han seguido en mayor o menor medida, con Mercedes y Ferrari como las notables excepciones al menos hasta ahora. Por eso Ferrari ha admitido que su concepto tiene un techo más bajo que el de Red Bull y Mercedes admitió al principio de la temporada que necesitaba cambiar de dirección en el diseño de su coche. En ambos casos, pensaron que sus diferentes enfoques podrían desarrollarse lo suficiente como para vencer a Red Bull, pero subestimaron su potencial de rendimiento. Luego llegamos a Aston Martin. Su coche ha sido, un poco injustamente, caracterizado como una copia del Red Bull de 2022 por Red Bull, pero no lo es. Como explicamos en profundidad en otro video, el Aston Martin AMR23 no es una copia exacta. Sí, tiene esos pontones descendentes, similitudes en la filosofía del piso y presumiblemente en su diseño bajo el piso, pero hay una diferencia fundamental, la suspensión. Cuando el Red Bull se lanzó el año pasado, dio la vuelta al guión de la geometría de la suspensión. En lugar de la configuración push-rot en la parte delantera, el diseño de Nui era pull-rot, y en la parte trasera, en lugar de pull-rot, era push-rot. Esto se ha mantenido este año. Mientras tanto, Aston Martin tiene lo contrario, con push-rot en la parte delantera y la configuración pull-rot de Mercedes en la parte trasera, gracias a su asociación técnica con las flechas de plata. Ahora bien, no se trata solo de cómo se acciona el balancín en la suspensión, tirando o empujando, de ahí los nombres pull-rot y push-rot, sino de toda la geometría. Hay otras diferencias muy significativas. Lo que Red Bull ha sido capaz de hacer es emplear configuraciones extremas anti-dive y anti-squat, para darle una ventaja aerodinámica clave al mantener su plataforma mecánica en una ventana muy precisa. Por eso, incluso Aston Martin, con un coche muy similar en concepto al Red Bull, sigue estando en desventaja. El anti-dive y anti-squat en sí mismos no son ni remotamente nuevos. Son geometrías bien entendidas y el beneficio de tal control de la plataforma es bien conocido por cualquiera que esté mínimamente familiarizado con los sistemas de suspensión de los coches de carreras. Todos los equipos de Fórmula 1 intentan controlar la plataforma con la mayor precisión posible. Esto se debe a que cuanto más consistente sea la actitud del coche, mejor será para el rendimiento aerodinámico. Por eso la suspensión activa era tan eficaz antes de que se prohibiera a finales de 1993. También es la razón por la que los complejos sistemas hidráulicos proliferaron más tarde en la Fórmula 1, a medida que los equipos encontraban otras formas de controlar la plataforma para ganar en aerodinámica. Pero el reglamento se ha endurecido poco a poco. Para 2022, el reglamento de suspensiones se simplificó, tanto en lo que respecta a las configuraciones permitidas como al uso de actuadores hidráulicos y los conocidos inerters. Eso significó un mayor énfasis en el anticuado control mecánico de la suspensión. Ahora bien, Red Bull tiene un buen control de la plataforma mecánica el año pasado y corrió con una suspensión delantera anti-dive extrema. El brazo delantero de la horquilla superior está montado más alto en los puntos de montaje en el chasis. El brazo trasero de esa horquilla superior está montado más bajo. El ángulo entre los dos brazos de la horquilla dicta el nivel de anti-dive. Cuanto más, teóricamente, mejor. En efecto, esto proporciona una mayor resistencia cuando el peso se desplaza hacia adelante en las frenadas. Esto se ha mantenido este año, pero donde ha habido un cambio significativo es en la suspensión trasera. El año pasado, el brazo trasero de la horquilla superior de la suspensión trasera de Red Bull estaba montado en la parte superior de la caja de cambios. Pero para 2023, este se ha trasladado para ser montado en una estructura adicional que se encuentra en la parte superior de la caja de cambios. No podemos ver el punto de montaje, pero se puede ver una clara diferencia en la altura del brazo trasero donde se une al centro del coche. Esto le da una geometría anti-squad más eficaz. El anti-squad se logra aplicando efectivamente el anti-dive de la parte delantera, pero a la inversa. El brazo trasero de la horquilla está montado más alto y el delantero más abajo. Esto funciona para mantener la parte trasera en una ventana más estrecha en lugar de comprimirse a medida que aumenta la carga. Aunque el anti-squad puede reducir ligeramente la tracción de las ruedas traseras, la ganancia aerodinámica general que permite a Red Bull lo compensa. El resultado es un coche que se mantiene en una estrecha ventana mecánica. Eso significa que Red Bull puede rodar más cerca de la pista. Si el coche rueda más bajo, eso significa que trabajas más el efecto suelo bajo el piso y generas más carga aerodinámica. Y esto es un efecto exponencial, porque cuando acercas la garganta del Venturi al suelo, consigues una reducción significativa de la presión. Basta con mirar cuántas chispas salen del Red Bull en comparación con sus rivales para ver lo bajo que corre. Otros, en comparación, que corren tan bajo, empezarían a golpear el suelo y a tener problemas de purposing. El anti-squad del Red Bull evita que caiga en la misma trampa. Esa configuración también tiene la ventaja de ayudar a la eficacia del DRS. Como explicamos en un video anterior, el Red Bull tiene una especie de triple efecto DRS. Ya tiene un coche eficiente aerodinámicamente, pero la activación del DRS actúa sobre otros elementos y reduce un poco la resistencia aerodinámica del piso. El truco no está solo en la geometría visible, sino en que los elementos internos de la suspensión funcionen para garantizar su control. Como vimos la temporada pasada, es fácil provocar purposing cuando se lleva el coche tan cerca del asfalto, así que Red Bull no solo sabe cómo diseñar una geometría extrema, sino lo que es más importante, hacer que funcione. Una desventaja que tiene Red Bull es que los coches que van con mucho anti-dive no hacen trabajar tanto los neumáticos delanteros. Eso significa que es más difícil aumentar la temperatura de los neumáticos delanteros para una vuelta de clasificación. Esto explica por qué la ventaja de Red Bull es poco más de un par de décimas y media en clasificación, pero alrededor de 7 u 8 décimas en carrera. Una vez que la temperatura de los neumáticos delanteros se ha alcanzado y se está rodando a velocidad constante, el agarre delantero está ahí. También tuvimos otra pista de un efecto negativo en Melbourne. Allí Sergio Pérez tuvo problemas bloqueando los frenos delanteros e incluso Max Verstappen bloqueó también y se salió de la pista en camino hacia la victoria. ¿Por qué? Porque la suspensión delantera anti-dive reduce el tacto y la sensibilidad al piloto. Como siempre, nada es gratis en la Fórmula 1. ¿Hay algún lugar donde esta debilidad podría derribar a Red Bull de su posición? Bueno, es más vulnerable en clasificación, pero en la mayoría de los circuitos debería seguir teniendo ventaja. Sin embargo, el Gran Premio de Mónaco podría ser un reto, ya que hay un montón de curvas lentas donde se necesita un fuerte agarre delantero y el efecto DRS se ve drásticamente reducido. Por lo tanto, será difícil poner los neumáticos delanteros en una buena ventana, especialmente en una pista tan corta y de baja velocidad. Pero eso no significa que Red Bull no vaya a estar al frente en Mónaco, simplemente que podría ofrecer una oportunidad a Ferrari, Mercedes o Aston Martin de superar a los Red Bull en clasificación y luego controlar la carrera, aunque Red Bull sea más rápido el domingo. Pero cuando se diseña un coche, es para que sea fuerte en el mayor número de circuitos, y dado que se requieren grandes cambios para introducir esa geometría de suspensión, es poco probable que otros equipos puedan hacerlo durante la temporada por el límite de costes. Así que podemos esperar que otros sigan esta dirección el año que viene. La pregunta es, ¿qué novedades presentará Red Bull para dar un paso más en 2024 mientras los demás se ponen al día?